En los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban. Hasta el día que el trono era en el arco, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Pueden sentarse. Voy a dar un ratito la palabra de Dios. Vivimos los días, hermanos, exactamente lo que Jesús dijo. Como en los días de Noé, los días de Noé llegaron, hermanos. Los días de Noé no se esperan para mañana, los días de Noé no se esperan. Los días de Noé, eran días, hermanos, en que la gente, hermanos, estaba distraída totalmente. 120 años un hombre predicando a la palabra, 120 años un hombre atendiendo al pueblo. Pero Dios había dicho, no contenderá a un espíritu como del hombre, porque ciertamente lo prestarán a los bonos, pero sus días serán 120. Cuando Dios quita al Espíritu Santo, ya no hay nadie que te pueda llevar al arrepentimiento. Y la Biblia dice, por cuando no creyeron a la verdad, Dios los entregó para que entonces creyese en la mentira. Las gentes del tiempo de Noé hicieron una fuente al Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús tuvo que rogar 10 días, hermanos, antes del Pentecostés, para que el Espíritu Santo volviera a venir a la tierra? Porque en el tiempo de Noé, el Espíritu había sido afrentado. Los hombres del tiempo de Noé, fueron hombres, hermanos, que afrentaron al Espíritu. Y Dios recogió el Espíritu Santo. Por eso no hubo una sola alma que se convirtiera en 120 años de predicación. La gente se volvió dura. Es exactamente lo que estamos viviendo en estos días. Los hombres del tiempo de Noé despreciaron a Dios, despreciaron la gracia, despreciaron la salvación, despreciaron el plan de Dios. Es exactamente lo que los hombres de estos días están haciendo a Dios. La Biblia dice que el que afrenta el Espíritu de gracia y pisotea el que viene por inmunda sangre del pacto, ya no le queda otro sacrificio, sino una horrenda y expectación de juicio de remor que ha de orar a los adversarios. Es horrendo cuando el Espíritu Santo es levantado y cuando Dios decide que ya no va a contender más el Espíritu. Tú sabes que el Espíritu contiende con tu carne. El Espíritu es el que te trae a la iglesia, el Espíritu es el que te levanta a orar, el Espíritu es el que te dice tienes que ayunar, es el que te dice tienes que leer tu Biblia, es el que te dice tienes que seguir adelante. Pero cuando el Espíritu Santo ya no está, hermanos, en vida están los puertos. Los hombres del tiempo de los míos, hermanos, fueron hombres que cambiaron y trocaron la gloria de Dios y despreciaron al Espíritu de Dios y de gracia. Y Jesús dijo que antes de su venida, lo que iba a preceder a la venida del Señor serían los días como los días de Noé. Es decir, donde quiera se practicaría la palabra, estaría Noé practicando en iglesias, en los parques, en los hospitales, en las campañas, en diferentes lugares. La voz de los predicadores, como la voz de Noé, se va a escuchar. La gente, hermanos, aún dentro de la iglesia, es, hermanos, estarán distraídos. Pocos son, hermanos, alabados a Dios los que de veras, hermanos, están o van a estar atentos a la voz de Dios. Dios, el mundo del tiempo de Noé era un mundo, hermanos, que empezó a avanzar en cosas terribles. En los días de Noé comía y bebía. No es que se va a lo comer y que se va a lo beber, pero cuando está hablando aquí, hermanos, de que los días de Noé eran caracterizados por comida, la gente tenía un espíritu de glotonería. Jesús dijo que no sean cargados nuestros corazones de glotonería. Cuando el corazón se carga, hermanos, de glotonería, entra una pesadez terrible. Cuando comemos de más, hermanos, no comemos para vivir, sino vivimos para comer, hermanos, ¿verdad?, pues el montón de ácidos y de humidores y de grasas sobresaturados, hermanos, en los corazones, hace, hermanos, que todo esto traiga un tipo de pereza, que todo esto traiga un tipo de adormecimiento, en el sentido, hermanos, literal y en el sentido espiritual. La gente se duerme en la iglesia, la gente se acomoda allí y susurra, oh, hermanos, tantos azúcares que ingerimos, hermanos, y tantas grasas que ingerimos. Los días del tiempo de noer, hermanos, eran hombres gruesos, hombres gordos, hombres que no comían para vivir, sino vivían para comer donde quiera, hermanos. La gente estaba haciendo antientes. Había un Dios que se llamaba el Dios comida. Aquí había una frase que ellos también dominaban. Era la frase que dijo el apóstol Pablo, hermanos, haciendo una forma de parodia, cuando dijo, pues si Cristo no resucitó, entonces comamos y me amamos, porque mañana moriremos. Era una frase elogiada de los hombres del tiempo de Noé. Comamos y me amamos, porque mañana moriremos. Todo un animal. Comamos y me amamos. De Dios no queremos hablar nada. La gente, hermanos, había borracheras por donde quiera. Los hombres se embriagaban. Mujeres también se embriagaban. Los títulos también, hermanos, participaban los jóvenes. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Tanto fue la maldad que aún contaminó los animales. Se cree que los hombres, lo que dicen romanos, hermanos, dejaron su uso natural. Y empezaron a tener, hermanos, que dar relaciones, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y llegaron hasta, hermanos, tener relaciones con los animales. Había un tipo de lección de su orden sexual, hermanos, aleluya, alimentado por comidas, bebidas, deleitos, placeres. Iglesia, culto, Dios, no queremos nada de eso. Los hombres del tiempo de Noé se dedicaban a comer, a llenarse, a hartarse. ¿No le parece, hermanos, que estamos viviendo una generación igual? Donde quiera se anuncian las fiestas, los bailes, bebidas, comidas. Todo, hermanos, está lleno de esto. Hay de todo. Los hombres están en grandes banquetes y lo que menos quieren es apuntar a ser religioso. Muchos están en esta hora, hermanos, inmersos, en grandes banquetes y placeres. Los placeres de la vida, la gente estará, hermanos, aleluya, comiendo, bebiendo. Se estaban dando, casándose y dándose en casamiento. Que se le amaron casarse, no, hermanos. Pero aquí, hermanos, se advierte y se dice que se casaban y luego ellos mismos se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres del tiempo de nueve y sábados no eran de una esposa ni de un esposo. Estaban comprometidos casados y se volvían a casar. Y se casaban y se volvían a casar. Y se casaban y se volvían a casar. Y ni siquiera dice que se divorciaban. Se casaban y se robaban en casamiento y se volvían a casar. Y era, hermanos, una moda tener dos, tres, cuatro, cinco, muchas mujeres, muchos marinos. ¿No le parece a ustedes, hermanos, que algo de esto está, hermanos, pasando en la tierra en estos momentos? ¿No se le hace que esta generación se está pareciendo demasiado a la generación del tiempo de Noé? Jamalos. La gente vive en descargas grandes. Los hombres quitándole a las mujeres a otros hombres. Las mujeres quitándole el barrio a otras mujeres. Vivimos los días de Noé. La inmoralidad, hermanos, está muy terrible. No existe la moral. Hablar a la gente en los lados, hermanos, en estos días, hermanos, esto parece, hermanos, aleluya, ridículo y fantasioso. Se están proponiendo lo que produjeron en el tiempo de Noé. Matrimonios gays. Y resulta que ahora que nada exactamente lo que la Biblia le prueba es lo que hable. Y los que están en contra de lo que la Biblia le prueba entonces se le llaman homófagos. Se le llama, hermanos, los homófagos que odian a los homosexuales y nos digan entonces, hermanos, verdad, de falta de desamor, de falta de comprensión, porque debemos llamar la sociedad del pecado. Y la nueva moralidad le está enseñando esto. La nueva moralidad le está enseñando que tú puedes ver un par de mujeres besándose, viviendo juntas y que esto no debe de alarmar a nadie. Se le llama una convivencia, sana convivencia. Pueden convivir dos mujeres, igualdad de géneros y están llevando al extremo esto porque están legislando en estas leyes de igualdad, de igualdad de géneros, que los niños ya no se llamen Pedro, ni Juan, ni María, ni Carmen, que se les dé la oportunidad de que crezcan y que decían si son hombres o mujeres, puede ser un niño, pero que tenga en manos afecto por el homosexualismo y entonces él puede ir y puede vamos a dejar su acta por nombre de una mujer y nadie en la escuela podrá llamarlo por el nombre del hombre, ni siquiera debería ver porque será una ofensa si es un niño pero él decidió ser niña, los maestros, las gentes tienen que respetarlo y le llamaran a ella. Esto es lo que se está legislando en las cámaras de los diputados y los senadores que usted y yo estamos pagados con los impuestos y todo el que esté en contra de esto es entonces hermanos libros lo están inculcando a través de las leyes lo están inculcando en el año hermanos aleluya de los sesentas hace unos días se estaba oyendo la muerte de un escritor lo estaban pasando en la tele voy a observar su nombre yo no tenía pensado porque no mencionaron sus hijos ni su esposa mi señor ya grande de bigotes y de barbas se veía así como como esos señores de antelada de barbas y de bigotes y no mencionaban su familia y cuando murió todo el mundo el odio y decía él era ese hombre amaba la libertad es el más libertino de todos los periodistas que hemos conocido de los escritores es el más libertino el más que se atrevió era un hombre que vivía libre era un hombre libre de pensamiento era un hombre sin tapú era un hombre hermanos ¿verdad? como lo decimos regularmente sin tapujos era un hombre hermanos que hablaba las cosas como eran pero amaba la libertad y todo el mundo lo que amaba decía amaba la libertad sí era así como como decía que era dijo en el 60 y tanto fue el primero que editó una columna en México y defendió a la comunidad gay y fue un hombre libre supimos y controvertido todo el mundo lo aplaudió ¿sabes? que es un viejito de más de 72 73 años escritor de muchas novelas y ensayos que leen también los jóvenes en las escuelas ¿sabes hermanos? no tuvo una esposa tuvo muchos maridos tuvo muchos novios vivió mucho tiempo con uno luego lo dejó vivió con otro fue amante de un montón de hombres amaba la libertad y eso hermanos los hombres de la radio de la prensa los estudiosos lo están elogiando eso sí es ¿ya vieron? eso sí es ser un hombre libre ¿sí? amaba el homosexualismo que era un médico ¿sí? nunca tuvo familia vivió con muchos amantes esa es la generación que se está pareciendo a la generación de Noé hermanos hermanos donde quiere está pasando esto y dijo el Señor así será también en los días de la venida del Hijo del Hombre alabados a Dios pueblo de Dios despertemos ya no viene otra generación somos la generación de Prato somos la generación de Prato en los días de Noé cuando se predicaba hermanos aleluya la gente no entendía dice otro evangelio y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos hasta que Noé dice que esta parte entró en el arca y fueron destruidos se están acercando los días de la destrucción de esta humanidad se están acercando los días del juicio estos pecados se están oliendo mal delante de Dios ¿saben quiénes salieron en esos días segundos a contestar? la iglesia católica y todos los curas se mataron como cuatro o cinco curas tres o cuatro curas de la República Mexicana ¿saben por qué? en silencio porque si ustedes siguen alzando la voz se está calmando invitaron a los evangélicos en el mismo grupo y por un lado y van marchando hermanos ¿verdad? defendiendo la familia Dios nos hizo a Pedro y a Pedro Dios hizo un hombre y una mujer acabando de ser Dios y por otro lado los homosexuales y las lesbianas marchando hermanos y gritando todo tipo de barbaridad contra los evangélicos y los católicos que fueron a contestar esta sociedad se parece a la sociedad del tiempo de Noé hermanos fíjese que le decía mi esposa hay una persona ahí en playa que viene cerca de donde vivimos mis hermanos y hace unos días le digo a mi hermano oye y le digo ¿te estás dando cuenta? que estamos rodeados de lesbianas yo tenía una sobrina hermanos una hija de una prima hermana o sea no hija de una sobrina mía su mamá era su primo hermana pero esta sobrina mía tuvo una hija y se casó hermanos con un hombre parecido un muchacho huevo de los clavos y chico tuvieron un niño y le empezó a fijar una casa y a la mitad se tronó el matrimonio y tronó todo no pasó hermanos ni pedido y ahí está se juntó con una lesbiana la lesbiana le hizo una casa bien bonita con los platos determinada hermanos con los mejores acabados cerca de allí una maestra vivía con su esposo vivían felices el esposo le engañaba con otras mujeres y ella hermanos se volvió lesbiana sus hijos son homosexuales cerca de allí hermanos otra joven estudiante de escuela jovencita bien parecida se juntó con otra joven también ahí cerca están estudiando en canapa y viven como si fuera un matrimonio viven las dos como si fuera un marido de mujer y eso estaba observando un vecino y dijo y también un gana y también me encanta y estamos rodeando de lesbianas a la semana hermanos su hija se llevó una mujer también a vivir aparte de muchas su propia hija está viviendo como una lesbiana también como una mujer también y es lesbiana y